La entrevista Bueno, mira, Maybor estaba pendiente conmigo para el inicio del mes de noviembre, y estaba pendiente para todos ustedes, obviamente, que son los que cuentan, porque inicio del mes de noviembre es Pollo Carvajal, caso judicial con luz verde ya en el semáforo. Sabíamos que estaba esperando que le permitieran promover el testimonio de un narco mexicano que lo exculparía a él y todo eso. ¿Qué fue lo que ocurrió? A ver, ¿qué hay de nuevo con lo del Pollo Carvajal y qué podemos esperar, Maybor? Bueno, ¿qué podemos esperar? Todavía no lo sabemos, pero el caso está bien caliente en estos momentos, porque la defensa sometió a consideración de la Corte una nueva moción que ellos habían ya presentado con anterioridad para que se tomara el testimonio de un narco mexicano que responde al alias de Plegio, pero que su nombre sería Luis Fernando Bertucci Castillo. Este hombre dice que él no fue la persona, el militar, a quien pagó el soborno y con quien negoció la droga en Venezuela en el año 2006. ¿Quién fue entonces? Pues él no se sabe porque no se le ha tomado el testimonio. Eso es lo que dicen los abogados del Pollo Carvajal. En una conversación que sostuvo uno de los abogados del Pollo Carvajal con este narcotraficante, cuando estaba preso, él cumplió condena en los Estados Unidos y fue deportado a México una vez que concluyó esta condena. Este año, a principios del mes de febrero, este hombre ha dicho, según los abogados, que está dispuesto a testificar. Proponen que se escoja un sitio en México para que este hombre haga el testimonio frente a todo lo que es el protocolo del juez. Eso ha ocurrido en varias oportunidades. La fiscalía se niega y dice que este hombre ha mentido en varias oportunidades. Incluso hay una de las fiscales que ha señalado que este narcotraficante trató de vender los testimonios para exculpar a los acusados en otras oportunidades. Así que el juez va a tener que tomar en cuenta tanto la posición de la fiscalía como de la defensa que señala que si el juez no permite que este hombre testifique ante el jurado, va a haber un problema porque se violaría una de las normas. Y también ellos apelan a lo que es la constitución de los Estados Unidos, que establece el derecho a la defensa y la utilización de testimonios exculpatorios frente a un jurado. En el día de hoy pasó algo bien interesante. La fiscalía señala que no debería la corte aceptar esta posición de la defensa. Y en el marco de la discusión que se presenta, el juez ha decidido cambiar nuevamente las fechas. Vale la pena destacar que hasta hoy, hace 11 minutos, el pollo Carvajal supuestamente va a un juicio conjurado. Eso es lo que se dice hoy. Sin embargo, nosotros hemos recogido información de otras fuentes que señalan que el pollo Carvajal estaría negociando con los fiscales porque de ir a juicio, los cargos que van a ser estudiados y presentados por los fiscales frente al jurado, lo condenaría a mantenerse en prisión de por vida, esto que es muy fuerte, el narcotraficismo. Por otro lado, los abogados han señalado que la fiscalía no tiene un caso duro y que en todos los elementos que se han presentado en el descubrimiento han hecho referencia justamente a este narcotraficante que era el dueño del avión que fue señalado por los fiscales para ese envío de cocaína desde Caracas hasta México donde habría participado el pollo Carvajal. ¿Cuándo vamos a saber si esto va a ser aceptado o no? Muy probablemente mañana o a partir de la próxima semana porque el juez de la causa ha señalado que hay que manejar el calendario con los términos que se había planteado hoy hubo un cambio no se ha fijado la fecha de la nueva audiencia pero se prevé que sea muy pronto puesto que el calendario que ellos están manejando refleja que hay un juicio y que se deben llamar a jurados ya el pollo Carvajal recuerden que ha estado arrestado y fue él el que peleó la extradición a los Estados Unidos cosa que los fiscales han señalado abiertamente en la moción del día de hoy que señalan que este hombre estaba huyendo a la justicia y es capaz de utilizar cualquier cosa para defenderse así que este caso está bien candela al igual Miguel que otro que está en el marco de las acusaciones del cartel de los soles que es Clíber Alcalá te quería preguntar justamente por Clíber Alcalá hasta que no se defina por ejemplo una fecha para la reanudación de las audiencias en el caso del pollo Carvajal menos vamos a saber nosotros la concreción de la participación en calidad de testigo del gobierno de Clíber Alcalá y cuánto podría testificar para si está negociando con en estos momentos el pollo o para aliviarlo o si no está negociando para terminar de hundirlo ¿qué se sabe? adelante el Clíber Alcalá Cordones iba a ser sentenciado la próxima semana el 8 de noviembre esa fecha había sido cambiada en diferentes oportunidades ahora la cambiaron nuevamente para el mes de febrero del próximo año alegando que él está negociando es decir, él está negociando otros casos aquí hay dos juicios pendientes el del pollo Carvajal y el de Carlos Orense Azúcar que también está relacionado con el cartel de los soles entonces las informaciones que hemos logrado evidenciar señalan que el Clíber Alcalá si el pollo Carvajal no logra una negociación y va a juicio pues estaría entre los testigos del gobierno porque cuando se hace una negociación con la fiscalía están obligados a testificar en los casos que están relacionados y obviamente el caso del pollo Carvajal es el mismo del Clíber Alcalá Cordones y también está ahora pendiente no sabemos si se va a dar en la fecha que está prevista pero hasta el momento el juicio de Carlos Orense que es un narcotraficante venezolano que está presentándose también acá en la corte del Distrito Sur es el 27 de noviembre entonces con el cambio de la fecha nos han informado que se requieren porque en todo caso Clíber Alcalá Cordones está aspirando a que sea muy poco tiempo el que siga en la cárcel pero si él contribuye a otros casos como el de Orense o cualquier otro de narcotraficante que esté vinculado con la actividad criminal de Clíber Alcalá podría lograr más créditos para conseguir lo que se conoce aquí como la carta 5K que le permite a estos acusados de delitos graves bajarse la sentencia y eso se da acumulando créditos que es lo que está haciendo los abogados de Clíber Alcalá tratando de buscar y de que éste sea tomado en otros casos o de suministrar información para que pueda acumular los créditos y que no esté más tiempo en la cárcel Mira, Maybor, Maybor me queda una duda que parece que es casi una cosa tremendamente lógica ¿no? Si el testigo al cual se resiste la fiscalía ¿no? en el caso del Pollo Carvajal el narcotraficante mexicano rindiera una declaración para decir no, no fue el Pollo a quien se le dio el pago o quien recibió el soborno o con quien se hizo la transacción obviamente deberíamos esperar nosotros que ese testigo mexicano además de decir no fue el Pollo fue otra persona ¿cierto? otra persona entonces ese caso en el cual termina extraditado por el cual termina extraditado el Pollo Carvajal ¿qué otros grandes personajes trae menú? ¿tiene sobre la bandeja? Bueno no lo sabemos todavía pero porque la lista de testigos no la tenemos eso se da en caso de que haya el juicio se presenta en la primera etapa para que la defensa tenga la capacidad de preparar todos los argumentos para rebatir a esos testigos de la fiscalía importante destacar dos cosas este hombre el narcotraficante Blengio él dijo cuando le enseñaron una foto esto lo dice la defensa los abogados del Pollo Carvajal pero a él le enseñaron una foto cuando estaba preso aquí en los Estados Unidos y le dijeron que pues la negociación que se había dado en el año 2006 desde Venezuela para que pudieran sacar toda la cocaína desde el aeropuerto en Caracas para México que si ese había sido el militar a quien le habían pagado el soborno y el tipo había dicho que era Hugo Carvajal pero cuando le enseñan la fotografía él dice definitivamente ese no es se hizo pasar alguien algún militar en Venezuela por el Pollo Carvajal para garantizar que nosotros sacáramos toda la la cocaína como estaba previsto pero ese tipo no fue con el que yo me reuní eso es la declaración jurada que logró el abogado del Pollo Carvajal y que presentó para la moción donde lo que están pidiendo es que la corte permita que este narco testifique no sabemos si es verdad porque los fiscales han señalado que este tipo el señor Blengio vendía los testimonios para exculpar a los otros narcos entonces no sabemos qué valor va a tener ese testimonio la fiscalía los descarta de una vez pero tomando en cuenta que la sexta enmienda de la constitución de los Estados Unidos establece el derecho a la defensa de los acusados pues Carvajal tendría eventualmente el derecho pero eso lo va a tomar una audiencia que va a tener lugar muy pronto que no sabemos la fecha o una decisión u orden del juez que diga ok yo estoy de acuerdo traigan al narco o me lo entrevistan allá en México porque el tipo está deportado bien Mayvor Petit amigas y amigos para quienes no lo sepan además de escribir varios libros hay uno así de este color de grueso que se llama cocaína en miraflores con lo cual quiero recordar que estamos hablando con una investigadora del tema narcotráfico y régimen venezolano pues de muchos años de muchos años y te pregunto en consecuencia de todo esto Mayvor además que no le has perdido pista a los procesos judiciales aquel famoso cartel de oferta de recompensas 15 millones de dólares Nicolás Maduro 10 millones de dólares Diosdado Cabello en esa lista estaba Cliver Alcalá en esa lista estaba el Pollo Carvajal pero eso quiere decir per se que los casos por los que se privó de libertad a Cliver Alcalá y el caso por el que se priva de libertad extradición de por medio a Hugo el Pollo Carvajal son mismos casos en los que podrían estar relacionados Diosdado Cabello Nicolás Maduro etcétera etcétera o todavía no se sabe no claro es que es una acusación formal contra los miembros del cartel de los soles y ahí están todos estos individuos son 14 en total incluyendo al actual ministro de la defensa del régimen venezolano Vladimir Padrino López ahí está todo lo que los fiscales han señalado es el cartel desde el que lavaba dinero que están Nervis Villalobos y otros de estos individuos que han blanqueado capitales hasta Joselis Ramírez que estaba en el tema de las criptomonedas ahí están todos estos individuos acusados y por supuesto que está Diosdado Cabello Nicolás Maduro y otros ahora bien estamos en tiempos de negociación y lavado de cara del régimen de Nicolás Maduro aquí se ha utilizado todas las estrategias no solamente de negociación limpia sino de negociación trasera y Maduro está pidiendo en el marco de esas conversaciones que se han dado con los Estados Unidos que se elimine esa acusación es decir que el cartel de los 15 millones se elimine no sabemos si eso va a ocurrir esperamos que no pero dentro de las negociaciones que están planteadas hay una solicitud de Maduro para que esa acusación federal que está aquí en la ciudad de Nueva York sea eliminada y con eso si se eliminara pues quedarían libres de cargo los que se negocien en esa acusación pero a cambio de que eliminarlo a cambio de que a cambio de que depende nadie sabe pero lo que sí te puedo decir es que hasta el momento los incentivos que ha solicitado Nicolás Maduro se le han entregado a él se le dieron los narcosobrinos se le entregó las licencias generales y licencias limitadas para las petroleras Chevron y otras y en estos momentos ya hay nuevas licencias no solamente para el tema de petróleo y gas le quitaron las sanciones a PDVSA a Minervén y a otros sin embargo Nicolás Maduro todavía está esperando y ellos te digo saben negociar muy bien está pidiendo a Alex Saab que no sabemos si se lo va a entregar o no yo creo que si se lo van a entregar y te lo digo no porque me haya subido a mí sino que he conversado con muchas personas que me dicen que esa es uno de los puntos claves de la negociación y pues un criminal menos para los Estados Unidos tal vez no importe tanto pero para Maduro es un punto de inflexión en ese proceso que se está dando a cambio de qué a cambio de petróleo pesado y de gas y hay otro aspecto importante Miguel que hay que tomar en cuenta y es que Biden está tratando de alguna manera de recuperar o de trastocar todo ese escenario en contra de los Estados Unidos que hay en América Latina y por ejemplo el viernes va a haber en Washington DC un foro una conversación donde van a participar presidentes por ejemplo de Chile de Colombia etcétera para justamente tratar de enamorar con acuerdos comerciales o con promesas de formar acuerdos comerciales a estos individuos que están trabajando en contra o en contra Estados Unidos porque están en otros acuerdos comerciales con gobiernos que son hostiles a Estados Unidos y por eso se está tratando de buscar una estrategia que invite a los países a recuperar esas relaciones que están bastante languideciendo con Estados Unidos en América Latina para nadie es un secreto que China y Rusia e Irán han logrado avanzar y Estados Unidos retroceder en el marco comercial en el marco de financiamiento pero también en el aspecto político ideológico y creo que esta estrategia que se está usando es para reenganchar los antiguos socios de América Latina y evitar que China siga creciendo al igual que sus socios principales que son Rusia Irán y otros que definitivamente no son amigos de Occidente bueno pues Maybor vamos a tener que esperar todas esas fechas la reasignación de las audiencias y el desarrollo de cosas que parecen definitivamente estar como al borde del abismo la justicia la independencia de la justicia el anhelo de los justos de que por ejemplo Alex Saab continúe pagando por sus fechorías y cosas por el estilo el juego está complejo pero está en desarrollo vamos a seguirte llamando en fechas posteriores mi querida Maybor muchas gracias siempre a la honra de Miguel un saludo desde acá todo a todo un fuerte abrazo a toda tu familia Maybor Petit periodista de investigación ustedes la escucharon bueno ustedes paren orejas saquen sus propias conclusiones llegamos al final amigas y amigos del programa el día de hoy si algo de lo que dijimos aquí les alteró les conmovió yo me quedé escuchando a Maybor con suma atención porque son muchos detalles de varios procesos concatenados y parece esto definitivamente una caja de Pandora en el momento en que por ejemplo se sepa si va a juicio es decir sigue declarándose no culpable el pollo Carvajal o si se sabe que está cooperando allí puede reventar cabón cualquier cosa si algo de lo que dijimos aquí los perturbó respiren profundo y muy bien muchachos hasta mañana este programa fue presentado por be stress free be happy metropolitan real estate solutions tu mejor opción en Orlando Santa Teresa 1796 ron venezolano de solera con triple añejamiento easy car entras caminando y sales manejando Miami Miami life cars somos los mejores en tu renta de carros en Florida just the language aprenda a hablar inglés hablando la ceiba tire shop aguacate express envía más y paga menos criptomanía tu club especializado en educación e inversión ebtv store la tienda virtual de ebtv para ti metro by t-mobile su tienda en el dorado la entrevista y y y y y y y